Hola, ¿cómo estáis? Hoy os traigo la restauración de esta muñeca que es la bella durmiente de Barbie. Te invito a que te quedes a ver el vídeo. Esta muñeca la compré en el mercadillo de Navacerrada de Antigüedades, que si vives en Madrid te recomiendo que algún día te acerques. Lo ponen los domingos por la mañana. La compré como por, me parece que me dijo dos euros. Luego le compré alguna cosita más y me subió un poco más. A ver, la compraba desnuda y tenía por un lado las muñecas y por otro lado la ropa. Yo a esta muñeca no la conocía, pero cuando la vi me pareció súper guapa y me llamaron la atención los ojos. Que si os fijáis, ¿veis? Tienen un mecanismo en la espalda, que es esta pestañita que hace que los abra y que los cierre. Bueno, como os comentaba, la muñeca estaba desnuda y yo al ver que vi que era de Mattel, digo pues es una Barbie, y que abría y cerraba los ojos, digo pues era una bella durmiente. En ese momento me puse a buscar en internet Barbie bella durmiente y me apareció. Entonces yo ya me fijé en las búsquedas como era el vestido y me puse a buscar en la parte donde tenía la ropa y así de esta manera conseguí la muñeca y el vestido. Yo creo que por el vestido me cobró como un euro. Bueno, le compré varias cositas y me cobró cinco euros por todo. ¿Qué inconveniente tiene esta muñeca? Sobre todo, fijaos, qué mancha. Las manchas amarillas en la ropa, a mí no me gustan nada. A lo mejor no sale, pero bueno, yo tengo que intentar la restauración a ver si consigo devolverle toda la belleza a esta muñeca y darle una segunda oportunidad. No obstante, como vi este vestido así, estuve revisando entre las cosas que tenía el señor. Digo, por si no consigo limpiarlo, tengo que encontrar una alternativa para que la muñeca esté bonita. Y encontré este otro vestido de princesa que también me pareció espectacular. Está muy viejo, pero el satén es súper gordito. Tiene esta capa de tul por encima con brillantina. Fijaos el corpiño con aquí estos pliegues. No sé a qué Barbie corresponde. Si tú eres experta en Barbie y lo conoces, te agradecería un montón que me lo pongas en comentarios. Sé que es de Barbie por la etiqueta, pero no sé a qué Barbie corresponde. Pues la muñeca lo que tiene así para restaurar principalmente es el peinado. Lleva aquí la coronita que llevaba de origen. Tendré que deshacer el peinado, limpiar el pelo, moldearlo un poquito y el traje. El traje tiene principalmente limpieza. Igual, no sé si aquí igual tengo que darle una puntada para hacer bien este tipo de drapeados que lleva en la manga. Pero con limpieza, un poquito de plancha y buscarle unos zapatos, ya estaría la muñeca. La he desvestido y vamos a ver la muñeca porque tiene sus peculiaridades. Tiene articula en la rodilla y la cadera arriba y abajo. La cintura, desde luego, yo no la voy a forzar, pero parece que no gira. Y el brazo 360 grados. La cabeza no gira porque como tiene el mecanismo de los ojos se lo impide. Es una pestaña que al pulsarla abre y cierra. Lleva el maquillaje de ojos en tonos rosas con una línea, un eyeliner como gris. Y las pestañas no son de pelo, son como de plástico, pintadas en negro. Lleva las cejas rubias y los labios fucsia. La corona parece como de ganchillo, con un hilo plateado. Aquí detrás pone 1966 Mattel, China. Y en la nuca podemos ver 1991. Es que tiene el pelo cosido muy abajo. Vamos a ver el estado general de la prenda. Pues tiene unas manchas que crucemos los dedos para que se vayan con agua, porque si no... Aunque también estos tejidos así de purpurina, ojito porque también se puede quitar. Tiene todo tipo de manchas. Y lo primero que voy a hacer va a ser ponerlo en remojo en agua jabonosa. La calidad del satén es bastante buena. Es un satén muy gordito. Mirad qué brillo tiene. La prenda está bastante bien confeccionada, lo que veo que le iría fenomenal un cancan para que quede abierto. Y tiene como varias capas. Bueno, capa tiene una, pero tiene como varios tejidos diferentes. Incluso lleva aquí en la cadera como dos pétalos de tul con brillo. El corpiño es en forma de pico. Va decorado con diversas puntillas que parecen como de guipur. Tiene bastante buena calidad este hilo. Eso sí, está súper sucio. Y luego del corpiño que tiene forma de palabra de honor, lleva estas mangas que son entre un... Parecen como un tul... No exactamente, pero bueno, es un tul con purpurina que va fruncido. Y a cada lado lleva un lacito. Que parece un poquito de grosgrain el lazo. Veis por esas rayitas que tienen, aunque no... Tampoco lo sé con seguridad. En el centro una rosa de color azul. En la espalda es... Sencilla. No va en pico, va recto y va una falda fruncida de una falda de capa. Pues bueno, lo primero a lavar. Para poder lavarla bien, lo primero que voy a hacer es quitarle la diadema y lavar la diadema aparte. El sacar la diadema me llevó un minuto y medio de reloj. Lo que pasa que aquí os lo pongo a velocidad rápida porque no quería que se extendiera mucho el vídeo. Pero es importante hacerlo con cuidado para evitar perder o romper algún pelillo. Y ahora ya a lavar. Voy a tener un poquito de cuidado por el mecanismo. Aunque parece mecánico, no parece que lleve nada electrónico, o sea que probablemente se pueda mojar. Mirad que bonita ha quedado la muñeca. Simplemente lavándola. Mirad el pelo, el brillo que tiene. La verdad que está en muy buenas condiciones. Yo normalmente lo lavo con un champú y le pongo una crema suavizante. Pero esta vez he querido probar con un suavizante para la ropa. Y mirad ha quedado muy bien. No sé si es que depende de la calidad y el estado del pelo. O que es mejor sistema utilizar el suavizante para la ropa que la crema para el pelo normal. Bueno, os voy a comentar cómo he peinado la muñeca. Pero antes os voy a enseñar una cosa que he averiguado. Fijaos. La bella durmiente. Qué bonito, ¿verdad? Subiendo y bajando el brazo, abre y cierra los ojos. Consiste en esta pestaña que ahora mismo está para arriba y tiene los ojos cerrados. Si la ponemos hacia abajo, los tiene abiertos. Pero estando hacia arriba y elevando el brazo, abre y cierra los ojos. Ahora os voy a enseñar cómo la he peinado. Muchas veces me apetece ponerme por mi cuenta, peinarla o estoy viendo la tele o lo que sea. Y no me apetece estar grabando porque estoy relajada con la tele y peinándola. Pero os voy a comentar cómo la he peinado. Mira, es muy fácil. Con el pelo limpio y bien peinadito, lo mejor, la verdad, que hacerlo con el pelo un poquito húmedo. Pero si lo hacéis con el pelo seco, yo lo hice con el pelo seco y ha quedado muy bien. Le he cogido este primer mechón de aquí, ¿veis? de cada lado. Y le he hecho una coletita hacia adelante. El resto del pelo lo peinamos hacia atrás. Luego he cogido la corona que, si os fijáis, tiene dos partes. Esta es como más blanca y esta es como más plateada. Pues con la parte plateada mirando hacia adelante la he metido por la cabeza. Bueno, ahora veréis que he puesto esta gomita porque esto se supone que era elástico, pero ya ha perdido totalmente la elasticidad y podía o cortar aquí y cortar un trocito y dejar esta medida y coserlo aquí. O he hecho lo fácil lo que me apetecía porque estaba ahí tranquilamente en el sofá y no me iba a poner a coser. Si más adelante me apetece, haré esto que os digo. Dejaré este largo, recortaré y coseré a un lado. Bueno, pues os cuento una coleta con esta parte. Meto la coronita con la parte plateada hacia adelante por el pelo. Miro bien que esto quede bien en el centro. Peino bien. Hecho esto hacia atrás. Y si hiciera falta, pues tirando de aquí voy ajustando bien la goma. Y ya lo tenemos. Pues afortunadamente esas manchas tan feas que tenía han desaparecido. Fijaos la calidad que tiene este satél. Es como bastante durito, me gusta mucho. Lo que más me ha costado es blanquear esta parte de aquí que no ha quedado tampoco perfecto. Tiene un poquito de amarillento. Pero me puse con mucha energía a echar aquí productos que sí, jabón, pérvorato. Bueno, probé con varios y con un cepillo de dientes y ya casi como que me he pasado, ¿vale? Me he pasado de frotar. Entonces lo voy a dejar así. Cortamos estos hilos para que no quede mal. Algo importante que hago siempre es plancharla. Como ya os enseñé en el vídeo que os dejaré por ahí, yo lo hago con una plancha pequeña. Vale una plancha de viaje y un plancha manga. Ya lo tengo planchado. Ahora ya solo ponérselo a nuestra bella durmiente. Siempre que he visto una muñeca voy muy despacio para evitar romper o desgarrar el vestido. Pero cuando edito el vídeo os lo pongo a doble velocidad para que no se extienda tanto. Otra cosa que me he dado cuenta cuando estoy vistiendo la muñeca es que el semi recogido se levantaba mucho. Y después de manipular a la muñeca tenía que tirar de la coletilla hacia abajo para evitar esto. Quédate hasta el final del vídeo que te enseño un truco para que no pase. He estado mirando fotos de esta muñeca y realmente las mangas son así. No necesitan ningún fruncido ni nada. Además es que están en perfecto estado. El vestido no tiene ningún enganchón ni nada. La verdad que la niña que jugó con él lo cuidó bastante. Y ahora voy a ponerle unos zapatitos. Los originales no los tengo pero tenía estos zapatos por aquí que creo que son... Deben ser de cenicienta, mirad qué bonitos. Y son los que le voy a poner. La verdad que esta restauración ha sido muy sencilla. Y ha dado un resultado estupendo. Voy a hacerle unas fotos así de pie para que la veáis bien la muñeca como ha quedado. Y os voy a dejar también al final algún vídeo sobre restauraciones porque aunque esta ha sido bastante sencilla es cierto que hemos tenido restauraciones bastante más complicadas. Pero antes te voy a enseñar el truco que he utilizado para evitar que el semi recogido se levante. Como veis he cogido un pequeño mechón de la parte de la nuca que ahora simplemente con una aguja de ganchillo voy a meter dentro de la coletilla. De esta manera quedará el peinado fijo. Lo más fácil es meter el ganchillo del revés, es decir, con el enganche o ese pequeño arpón hacia abajo. Ahora simplemente enganchamos el mechón y tiramos. Voy a girar un poquito, ahí se me ha ido, pero voy a girar un poquito el ganchito hacia adentro para evitar que se deshaga todo el peinado. Tengo ahí y tiro. Y ya al tirar bien hago que el semi recogido se quede fijo como estáis viendo. Un poquito de peine para integrar todo bien y ya estaría. Mirad, ¿veis? Ya no se mueve. Y ahora sí que ya te dejo con las fotos del antes y el después. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber dándome tu like. Suscríbete y dale a la campanita si aún no lo has hecho. Es gratis y así podrás estar al corriente de todas las novedades del canal. Por aquí te dejo algún vídeo que pienso puede ser de tu interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!